¡Adiós, hijo mío! Nuestros sueños y esperanzas viajan contigo. ¿Será un marginado? ¿Lo matarán? No. Será un dios para ellos. ¿Qué tal si un niño soñara en convertirse en algo más de lo que la sociedad quisiera? ¿Qué tal si un niño aspirara a algo más grande? No. Eres la respuesta, hijo. La respuesta a estamos solos en el universo. Eres mi hijo. Debo creer que fuiste enviado por una razón. Y aún si te toma el resto de tu vida... ...es tu deber averiguar cuál es esa razón. ¿Cómo encuentras a alguien que ha pasado toda su vida cubriendo sus rastros? Para algunos fue un ángel guardián Para otros un fantasma que nunca pudo encajar Les darás a la gente de la Tierra un ideal para seguir luchando Y te seguirán, tropezarán y fracasarán Pero con el tiempo, se te huirán en el sol Con el tiempo, nos ayudarás a lograr maravillas ¿Crees que tu hijo está a salvo? ¡Lo voy a encontrar! Mi padre creía que si el mundo descubría quién era Me rechazaría Estaba convencido que el mundo no estaba preparado para mí ¿Tú qué opinas?